¿Quieres que tal como están? Yo soy Emiliana y yo soy mi amigas, ¿no? Sí, miren, hoy estamos en este juego llamado Trabajo en una pizzería con mi hermana Fernanda. Es esta. Este juego se llama Trabajo en una pizzería, si lo quiero dejar. Y tenemos que trabajar... Tenemos que trabajar para que nos veamos bien. Aquí tenemos este... Aquí nosotros estamos este... Uy, miren chicos, dejaron una pizzería. Está ya quemada, así que ya... Este juego trata de que podemos pedir pizza, podemos trabajar. Y pues aquí podemos tomar pedidos, podemos hacer pizza. Miren, aquí lo demás, podemos ser gerente, podemos empacar las pizzas, podemos estar en nuestra casa. Y pues podemos, este, mandar... Miren. Yo ahorita les muestro mi casa. Vamos a ver tres aquí, dice. La mía... Sí, B4. Ah, la mía creo que es esta de allá, miren. Esa, es amarilla del techo rosa, puerta roja. Si lo dicen así, este, ¿por qué te pones el techo rosa? Ese color es para niños, pero también a veces es para niños. Es que porque a mí me gustan son los títulos, yo veo el de San Luis Luis, y pues las... Hice pintar la casa amarilla, las ventanas de color café, el techo rosado, la puerta... La puerta roja, pero dirán, Emiliano, no hay color azul. Pues está aquí adentro del... Este es el piso. Y pues miren, esto es mi casa. Pero es que el detalle defectuoso de mi cama es que al dormirme, me duerme en el piso. Pero bueno, vamos a trabajar. Tengo televisión. Robar en mi cama. Y también voy a pintar mi cama. Pero bueno, no hacía falta porque es que siempre se terminan robando los carros, no sé quién tampoco. Ay, choqué. Yo no sé manejar bien, ¿eh? O sea, que me voy por el paso. Voy a esconder mi coche para que nadie me lo roba. ¡Ay, me caí! No, me caí, chicos. Les enseño por fin de subir. Uy, miren, acá dejaron un carro. No es cierto. ¡Uy, una isla! ¡Ah! ¡Ay, se fue! ¡Ay, que me, que esparza! Pues vamos a dejarla estacionada aquí en donde se estacionan. A ver si me lo roban. ¡Uy, no lo está sañando, no lo sé! ¡Uy, más pedido! Hay una chica que no traba. Ya empieza. Nuestra pizza tiene garantía de ser caliente y fresca. ¡Oh, ya sé lo que quiero! ¡Peperoni! ¡Usted! Si está divertido, chicos, tomen su tiempo. Pídanos, danos y lo demás. Ah, sí, ¿qué tipo de pizza quieres? Hola, ¿qué te gustaría? Hola, ¿qué te gustaría? Pues el tercero y el segundo se parecen de lo que quieren. Nada más son tres cosas. ¡Ay, dijo Peperoni a Sanchichón! Si leyeron rápido. Fernanda ya tiene su canal, así que... Ya preparó una... Por si ya lo notaron, el canal ya no se llama Emilio. Lo he visto, mis amigos. Ahora se llama Sting Emilio. Vean. Se dice Tim, pero se escribetean. El tuyo era como el mío, solo que es de tu nombre. ¿Quién no mandaron la pizza de Peperoni? Yo lo había mandado. ¡Gracias! 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 Es que ¿Quién me cerró? Chicos, Fernanda dice que... Sí vieron que Fernanda era la única y ella dice que no me cerró. Entonces, ¿Quién cerró? ¡Mis lentes! ¿Qué le pasó a esta pica? Ya no me voy, ya está hecha. ¡Uh! Pues a ver. ¡Uy! Yo también quiero ser el gerente. En el próximo video que hagamos, tal vez es... Ahorita si quitan al gerente, voy a hacernos convertidos en un gerente. Como en Piggy, solo que este no es Piggy. ¡Ah! Y chicos, más al rato en el día porque es ahorita... ¡Perdónenme! Pero lo estoy grabando en la madrugada. Y ya me veo mucho que tarde. Pero son las 12. Más tarde, nuevo video de Piggy. Porque es que me ha dado mucha vergüenza que ya salió la pesadilla de Memory. Y no lo he subido. Así que bueno, recuerden más al rato. Un nuevo video de Piggy. ¡Ah! ¿Vieron esa casa? Esta casa está pura vacía. ¡Ay! Un pelotocino. ¡Yay! Comida. La veo vacía. ¡Eh! ¡El carro! ¡What! ¡Andaba aquí justo! ¡Miren! Voy a entregar una pizza a mi casa. ¡Uy! Ya vieron una... Una... A1, C1. A3. Y era C3, pero ya. ¡Uy! Yo no abrí la casa. ¿Y quién andaba adentro de mi casa? Porque es que quien recibió la pizza. Pues eso. ¿Algodón de azúcar? ¿Cómo que me hiciste eso? ¡Cero! Esta es la caja equivocada. Me equivoqué, perdón. Esta casa es igual que la anterior. ¡Oh! Segundo. ¡Ah! ¡Yay! ¡Vaya! Que con la madrita. Dos son... Las dos son pizzas. ¡Ay! Vamos a llevarnos este auto. ¿Será el mío? El que acababa de agarrar ahorita. ¡Ay! De repente, chicos. Todas las casas que estoy viendo ahora son rosas. Que ahorita voy a hacer un video de... 24 horas viviendo en un mundo. ¡Oh! ¡Estás de acuerdo! ¡Ay! ¡Llegamos! ¡Ya estoy llegando! ¡Fer! ¿Qué crees? Acabo de llegar a tu casa y no veo a tu carno ¡Oye! ¿Por qué me cierras? Ok chicos, hasta aquí el video de hoy ¡Hola Fer! O bueno, vamos a dejar esta partecita un momentito ¡Yupi! Miren Miren chicos Tal vez más pronto Pueda este ¡Ay! Me puse una luna Pronto vamos a tener la casa grande Porque ya es que miren ya Me faltan como dos mil pesitos O mil ochocientos pesos creo ¡No! Mil setecientos Y... Mil setecientos noventa y nueve Creo pesos Para que pueda comprar la casa grande Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Denle like No dislike Suscríbanse Y activa la campanita Y activa la campanita Para... ¿Ah? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ah! Pues yo... Eso me lo dieron ¡Se rompió la taza! Nos vemos en el siguiente video chicos ¡Chao! ¡Bye! ¡Adiós!